Abajo, arriba, abajo, arriba La cien y cae como un saco de papa Cayó, cayó, cayó Ya no lo despierta nadie más Está con Satanás Con el diablo Y ahí, diez No cao, no cao, no cao, no cao, no cao Intercambio de golpes Combos van, combos vienen Y de la contra aparece De la nada aparece un combo Que lo deja no cao Lo votó, lo votó bestillitas Cinco, seis, siete, ocho, nueve Y no se paró, no se paró No cao, no cao, no cao, no cao No cao Arriba, abajo, abajo, arriba Jugada repetida abajo y arriba Y no cao, no cao, cayó, 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 cayó No cao, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No se para, no se para, no se para No se paró, no se paró, no se paró No cao, no cao Y mantenemos nuestro invicto Tres, cero Abajo, arriba, cayó, cayó Se escurre como un tallerín Como un gusano en el suelo Cacho, cayó Y el invicto sigue Seis, siete, ocho, nueve No cao Cacho, cayó, cayó Pensem Gracias.